Bueno, Jorge Vitar es otro de los pilotos de la clase 2 que viene siendo muy protagonista en la categoría mencionada y que bueno, tuvo un fin de semana podemos decir para el olvido entre algunos toques que existieron, Jorge Bueno, buenas tardes para todos, si hubo un poco de toque en la primera serie del día sábado tuvimos una maniobra apretada con el auto 13 y bueno, se me puso en dos ruedas en la curva 7 y pudimos seguir avanzando y llegar tercero en la serie después largamos la final, largamos quinto y llegamos quinto, así que bueno, un resultado positivo en la final de la clase 2 del turismo mendocino no nos iba muy contundente el auto y para la super final entre la clase 3 del puntano y la clase 2 nuestra lo mejoramos, veníamos mejor y después recibimos un toque en la curva 3 del auto 13 con mala intención, sin necesidad O sea, el mismo auto estuvo involucrado en los dos toques, tanto en la serie de la clase 2 del zonal cuyano de pista como en esta primera fecha del mini torneo que se va a realizar Sí, sí, fueron maniobras apretadas y bueno, quiero pedirle disculpas al comisario deportivo que fui de mala manera y se me subió un poco el tono de voz porque estoy medio aturdido y bueno, quería pedirle disculpas por eso Bueno, el auto que vos estás mencionando, el piloto es Fernando Egea El toque en la clase 2, él subió a reclamarlo en el momento que finalizó la serie de ustedes ¿Qué nos podéis brindar más detalles de ese toque? Fue una maniobra apretada, pero la verdad que estuvo, para mi gusto, estuvo bien hecha Los comisarios dijeron lo mismo, así que estoy tranquilo por eso Lo único malo que me dio este fin de semana es haber hecho lo que hice cuando terminó la superfinal como en el comisario deportivo Bien, y cuando vos reclamaste por el toque en esta superfinal ¿Cuál fue la respuesta de los comisarios deportivos? Que de ahí van a llamar a los veedores y bueno, fue un momento de calentura muchas cosas acumuladas, así que a veces hay que pensar más con la cabeza que con el instinto Bueno, muchísimas gracias por la nota y bueno, esperemos que la próxima sea mejor Dale, gracias a ustedes, déjame agradecerle a todos los sponsors, al equipo Budiño y a toda mi familia que es lo más grande que tengo